¿Está lejos y el comienzo del rodaje de una película? Y la película se llama Gato Negro. Y yo me pregunto si hablar inmediatamente después de Independiente y que justo llegue la película Gato Negro, ¿tendrá algo que ver con el destino de los rojos del último tiempo? Uy, que no se les cruzó. No sé si no se les cruzó ya hace algún tiempo. Bueno, me voy de Independiente para hablar de cine propiamente. Ópera prima de Gastón Gallo, director debutante que está filmando en locaciones de la provincia de Tucumán, de Ciudad de Mar del Plata, de Ciudad de Buenos Aires. Y lo hace con una historia que además escribió él y que protagoniza en un vasto elenco encabezado por Luis Luque, Luciano Cáceres, Leticia Brediche. También figuran Fabio Posca, Juan Acosta, Pompeyo Audivert. Y siguen la firma. Realmente es un elenco muy grande. Sergio Zurraco. Estuvimos hablando con ellos durante el rodaje y esto nos comentaban. Es una historia que escribí ya hace varios años. Se origina en Tucumán. El personaje va y viene a distintas localidades de allá. También tenemos locaciones en Mar del Plata y en Buenos Aires. Tito comienza con un chico de 12 años, con un padre ausente, que va a pelear por su destino. Es un personaje que viene a contar un argentino y 30 años de historia nacional. Vive originario de Tucumán, de los ingenios de la caña de azúcar, que luego se viene a esta gran ciudad armándose para construirse un futuro muy bueno. Es un tipo que se ha sabido acomodar, que ha avanzado pese a todo y con una visión muy fuerte de conseguir siempre más. Y en paralelo lo abandonó el padre cuando era chico. Entonces esa sombra del padre ausente y de que esa presencia pueda aparecer y verlo como alguien enorme la tiene todo el tiempo. Y otro paralelo muy importante que tiene es con el hermano que se quedó en Tucumán y que él con poco pudo ser feliz. Va a atravesar distintos mundos. Se va a cruzar con muchos personajes que después no los vuelve a encontrar a lo largo de su vida y para lo cual va a haber joyas que son de una escena de repente y actores que se van a destacar notablemente. Bueno, tenemos un elenco impresionante. Como mis mujeres, a Paloma Contreras y a Leticia Brediche. El antagónico es Luque. Mi padre es Lito Cruz, nuevamente. Guillermo Arengo, Roberto Vallejo, mi hermano. Un elenco impresionante, Pompeyo. Es un personaje que transita 30 años y se va encontrando con personajes muy importantes en su vida. Entonces cada escena es una pequeña bisagra y se necesitan actores grosos y los tenemos, los pudo contratar muy bien.